¡Hey que pedo matos! ¿Cómo están? Procues, ten bienvenidos a Resident Evil 6 con la campaña de Ada, vamos a dar la dura aquí. Podría haber sido esto también, por lo que tienes que hacer el estómago. Ok, ahí está el león wey. Te quiero abrazar otra vez carnal. Qué pinche miedo eh. Eh bueno, he visto zombies, nomás he visto zombies que hablan y... ¿Cómo se llama? ¿Infector del B.O.W.? Algo así se llama... Ah, no me animo, ok. Los quiero ver, pinche zombies. Ale, ale. ¿Quién estuvo haciendo desmadre? ¿Qué? Nada de leer, pito. Lista. Mierda. Mierda. Ah, la puta. Son zombies, ah, wey. A ver, a ver. O son zombies de... de... Nah, pues son zombies wey. Por eso me conformo. Agüepo, agüepo. Que, que, que trance. Ok. Ok. A ver, espérate. Ven acá. Ok, un árbol ahí en llamas. Vamos a ir, vamos, púa. Pero parece que tenemos que ir más pa' allá, ¿no? Eh, tenemos que ir pa' allá, ¿verdad? Oiga, se abrió esa madre. Es automática. Hombre, estas puertas de... Estas tumbas, bueno. El futuro es hoy. ¿Oíste viejo? Eh, 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 qué pedo. ¿Ando viendo, eh? Ok, ratito. Zombie. Hola, qué hace. Escúchese. Uy, ya, sáquenselo. Hola. 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 Hola, hola. 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 ¿Qué? ¿Dónde se abrió? Voy a alejarle, hombre. Chinga. Oh, aquí hay una escalera. No lo vi, pues. Avísenme. En la frondilla. Con un escopetazo, con una balita se puede. Ahí está, eh. Se puede, se puede. Llave ambar. ¿Qué? O sea, estaba aquí. O sea, estos zombies son inteligentes, güey. Estos zombies crecen cada día mejor. ¿Eso qué? O sea, que están dando orgía con una serpiente y qué. Ahí sepa, ¿qué es eso? Es el que sacó lo que... ¿Qué es eso aquí, cabrón? Eh, un sniper. Ah, huevo. Ahora sí. Ups. Ah, cabrón. Se puede mover esto, eh. A ver. A ver. Ah, chinga. Ah, chinga. Ok. Ah, locas. Pelucas. Oh. Una cámara de tortura. Ah, qué bueno. Qué padre, ¿no? Hay más piezas missing. Ahora otro puzle, güey. ¿Qué es esto? Ah, sí. Me va a faltar uno, pero... Vale, vamos. Tú estás hablando en check. Eh, que estoy imbécil. A ver, quédate ahí, güey. Ahí está, ya se va a servir a hacer mal. Ok, vamos a jugar. ¿Qué, qué, qué haces? ¿Qué, qué, qué aquí? ¡El diablo! Ok. Ok, no, no. No es el diablo que está aquí. Estoy viendo la que de allá. No estoy viendo nada, no, no, no. Ahí está, ya. Vamos a fugar. Listo, acá, listo. Bye. Ya, los zombies... ...inteligentes, pero no tantos, pero... Ah, no sé. Oli. Oli. Hola. ¡Ah! Ah, me la aplicaron, eh, hijos de su... ...sin Floyd. Ah, ya sé de dónde caí. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Les juro que estoy viendo para otra parte... ...una mosca, güey. Ok, ya. Ok. Vale. ¿Después de ese güey? ¿Después de ese güey? Debería mantenerlo a esto. La noche necesito. Ok. No, no, no. Abajo no. Oh, ¿es el anillo que se lo da a Leon? ¿Sí? Oh, no. Oh, no. Tal vez. Oh, sí. Estoy loco. Oh, no me acuerdo. Puto que lo lea, tal vez. Eh, ¿qué es eso? Ya ve, ya ve. Ale, ale. A la puta se despa'cá. Chinga, ¿dónde estamos? Hola. Hola. Ale, ale. ese bukake ay que bonito ala esos son bicholos we no mames we ya hijo de tu pinche mal aquí como se abre o que pedo los cho no los cholos sabía que este día llegaría los cholos zombies van a conquistar el mundo se me fue el pedo que es lo que hacían estos pupuleros ya no ya sacasenlo ya morder ok fuá se hace estúpido eeeeh ahhh es el que grita ahhh 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 esta muy cerrada aquí hay mas perros ya me violaron ok Lucas es para ti ok chingada no puedo mirar para tu no para acá ok glitz, glitz ok esta madre viene hasta mi ahhh viene ok ahhh no mames ahhh esta ok ahhh estupido zombie ahhh 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 damé damé ojo rojo de la calavera mentira esta morado de que color ves este vestido ahhh chingada su madre que es lo que esta aca abajo ahhh que guapa yo le sigo ahhh ahhh habla, habla hay estamos ay claro bueno no siento tenía interés no vamos a este ahí está el otro ahí está dirigiste a la laboratoria el viento, agua se está lloviendo ok estamos ahí está una y aquí está la otra listo ahí voy hay agua, hay agua ok esos zombies se lanzan en gacho quiero los otros zombies lo que se parece en persona no como la muerte y esa madre quiero los zombies acá no 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 ya me acordé es el monstruo más sexy que he visto no 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 Debra, ¿dónde estás? Debra, ¿dónde estás? Debra, ¿dónde estás? Soy raro, ya te la sabes. Pues el lege ya sabe qué pedo. Eso sí es conocer a una mujer. Respetos para Leon, ¿eh? Él sabe qué pedo ahí. No es 100%, pues sí sabe. Ya va a empezar a hacer sus paqueteos, miren. A ver, déjense ahí. A ver, sácalas, pues. Es la que saca sus puntos débil. Ahí está. Ay, qué más tomada. ¡Debra! ¡Me las halla, cabrona! ¡Pap! ¡Pap! ¡Papi si Capcom, wey! ¿Para qué pones... para que se le despliegue o no me gusta si hay la simpacidad para que se le despliegue ahhhhhhh ahhhh ehhhhhhh ahhhhhhh el zombie tranquilo viejo que ¡Ah, mierda! ¡No saqué! ¡Peta, peta, peta! ¡Qué la xinga! ¡Ah, mierda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! Diría violame pero... ¡Ah! ¡No estoy pendejo! ¡Ah! ¡Peta, madre! ¡Me equivoqué, botón! ¡A su culpa la tiene ella, wey! ¡Chingada, madre! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Asto me da 15 zombies! ¡Eso es todo el león! ¡Légalo! 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 ¿Qué piensas mal? ¡The more things change! ¡The more things stay the same! ¡Porque... ¡Mas... ayú go! ¡Pues... ¡Mato a los copas! Ah si va a llegar otra vez no a la monstruo sex Que me distraje perdón ¿Con qué? Pues con los ojos Estoy solo, mira Ya llegamos ¿Y ahora? Ah si, tienen que ir a prender ahí, no sé qué Oh Ahí está Se va el pedo por chinga Ahí está Ahí está ¿Qué me haces acá? Andai Just stop me, Debra This isn't you Debra Oh Preparan las chisis Alguien que me ayude Mátamelo No Ahí, ahí me la la Merda Oh Merda No No Tengo que Mámonos A la ¡Ahhh! ¡Uff! ¡Ahhh! 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 ¡Gana su madre! ¡Ahhh! 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 ¡Helena! ¡Helena! No más lloros. No hasta que me avance tu muerte. ¡Helena! 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 ¿Más juegos? No, no. Solo algo que creo que te beneficiarías de saber. Proceda a la laba de investigación. Ahí está. Vamos, moda. O sea, ella fue un campullo pero como que se convirtió en otra cosa diferente. Una arañada, mujer, monstruo sexy. Lo típico. No nos quieren, eh. Está huevo, huevo. Es una granation, eh. Es un chingo que no veo. Estas granadas, eh. O si los vio, no sé. Puto que lo lea, tal vez. Ah, está el gordito. El glitch. ¿Dónde, pinche, salgo? Ah, me sacó un pedo. Ok, derrumba las puertas. Ay. Ahora es pinche gordito. Tumba la casa mami. Tumba la casa mami. Ahí está ya. Estúpido ahí. No, 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 no. Tengo tiempo para agarrar. No, 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 no. Neta. Neta. Neta ya. Adiós, estúpidas. Adiós, estúpidas. Ahí fue la cámara. Thank you, eh. Thank you very much. Oh, aquí es el lugar donde se va Leon. Ok. Ya se fue. Gracias por dejarme las cajas. Su puta madre. Es el otro mamado acá. Ok, ya, ya, ya. Eh. Uh, uh. Me agarra un pedo. Apagar. Ahí estamos. Eh, ya me acuerdo el lugar. Va a haber masacre, ¿verdad? Va a haber masacre. Oh, sí, tal vez. Pues ya pasaron ellos, ¿no? Sí, ya la masacre ya debe haber pasado. No hay más. Operaciones detectadas. Elimina todos los enemigos. Todos los trapatorios quedarán cerrados hasta la seguridad de serenidad. ¡Hurda madre! ¿Bienes empezar a limpiar la casa, entonces? Ok. ¡No hay perro! gracias gracias baila ahhh chingas a su madre baila perro saco un pedo en el vaso que? lleganle aquí estoy este imbécil ¿cuál es? el 4 el 4 el 4 el 4 el 4 a ver si lo estoy dando ahí a ver si lo estoy dando ahí el 4 el 4 el 4 ahí se da dame, dame aguantame las bolas que no hace acá, nada, bueno en él ahí la perra ya, todavía no se acaba ahí está, ah, ok por fin la poquita ahí muñe son ok, ya más aque ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!